Hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy nos toca hacer una velita ya con la temática de navidad y bueno aquí yo les voy a demostrar qué tipo de velita voy a hacer les muestro mi molde de silicón y vamos a hacer un arbolito de navidad así es chicos y chicas vamos a hacer un arbolito de navidad y bueno les quiero mencionar algo en esto hay moldes que son para velas 3d que son totalmente la pieza sale completa y la técnica para hacer esa vela es diferente sin embargo va muy de la mano como va a ser esta y bueno que voy a ocupar para ello pues yo la voy a hacer de cera de soya es una vela de 40 gramos aquí ya tengo mis 40 gramos de cera pues aquí ya está mi báscula voy a utilizar aromas o fragancias para vela conforme a la temática de la vela que voy a hacer que va a ser manzana con canela y mirra que va muy adecuado a lo que es navidad pues silicón para pegar nuestro porta pavilo y nuestro pavilo a nuestra velita aquí ya tengo yo mi pavilo voy a utilizar este aditivo o limpia estas perlitas de aditivo nos ayuda para endurecer nuestra vela y para que guarde un poco más el aroma y bueno como es una vela que no lleva ningún recipiente si lo recomiendo totalmente el aditivo porque esto le va a dar un poco más de firmeza a nuestra vela voy a utilizar pues el recipiente donde yo siempre derrito mi cera ya saben algo para remover y voy a utilizar un palillo que tenga este tipo de punta para poder perforar nuestra vela y bueno lo primero que vamos a hacer pues va a ser pesar nuestra cera que aquí ya la tengo son 43 gramos y lo vamos a empezar a derretir a fuego medio en nuestro recipiente recuerden que esto si tienes algún termómetro para vela tiene que ser entre 60 y 80 grados centígrados también un termómetro de cocina nos ayuda y si no cuentas con ningún termómetro de ningún tipo pues solamente con que se derrita totalmente tu cera alcanzado la temperatura ideal así que pues vamos a derretir nuestra cera y bueno chicos ya se me andaba pasando algo voy a decorar mi vela como es una vela que no es de 3d como les había comentado no hay manera de usar dos partes para entintar parte o sección por sección así que ya desmontada la vela yo lo único que voy a hacer pues va a ser adornarla con azúcar que ya tengo aquí entintada y como se entinta pues con colorante para velas efectivamente aquí ya tengo el colorante verde y el azúcar de colorante café para velas si no te quieres complicar tanto la vida así como con el azúcar ahí como lo vamos a entintar puedes utilizar también diamantina y bueno mi cera ya terminó de derretirse en este momento es cuando voy a colocar nuestras perlitas de aditivo o limpia le voy a colocar 3 está demasiado caliente y vamos a empezar a vaciar en mi molde y bueno chicos mi cera está demasiado caliente previamente yo ya también caliente mi molde de este de silicón para evitar tener un choque de temperaturas ahí y que se vea mal nuestra velita a la hora que lo desmonte y bueno aquí ya está en este momento no voy a colocar nuestras fragancias porque porque lo único que va a pasar como está demasiado caliente se van a evaporar así que pues no va a tener como que en mi caso entonces hay que esperar a que baje un poquito la temperatura como nos vamos a dar cuenta va a alcanzar esto en entre 40 y 60 grados centígrados si no cuentas con termómetro la cera tiende a opacarse y es el momento ideal para colocarlo así que hay que esperar de 20 a 30 minutos así que vamos a esperar y bueno chicos ya mi cera ha alcanzado la temperatura ideal en este momento le voy a colocar seis gotitas tres gotitas de cada fragancia esto es por el tamaño de la vela ya se me fue una por ahí y otras tres también se me fue pero bueno mucho mejor va a oler más rico y aquí yo ya me adelanté también y ya pegué mi portapabilo a su pabilo conforme al tamaño pues ya también lo recorté y se me andaba pasando así un súper detalle la verdad es que hoy ando muy distraída porque estoy un poco enferma vamos a necesitar también una brochita para pegar nuestra colocar cera para poder pegar nuestra azúcar así que hay que seguir esperando a que termine de enfriar nuestra cera y bueno chicos ya terminó de enfriar nuestra velita y lo primero que vamos a hacer para empezar a desmoldar va a ser de empezar a despegar de los lados para que le empiece a entrar aire y poderla desmoldar nos tenemos que asegurar de que esté totalmente fría para poder desmoldarlo si no lo único que va a pasar es de que se va a empezar a romper y como nos vamos a dar cuenta pues tiene que estar fría de la parte superior y de la parte inferior tiene que estar también firme aquí ya está firme y acá ya está frío entonces es el momento también para empezar a desmoldar y aquí está chicos y chicas y miren que bonito quedó nuestro arbolito así que lo que vamos a hacer ahorita va a empezar a decorar pero antes lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro pabilo y como lo vamos a hacer chicos pues simple vamos a empezar a perforar de esta parte vamos a utilizar un pabilo conforme al diámetro de nuestra vela vamos a tomar la parte más ancha para saber qué tipo de pabilo necesitamos en este caso mi velita va a medir 6 centímetros yo voy a utilizar un pabilo del número 20 que es el que tengo yo ya aquí y para que no nos vaya a salir mal nuestra velita pues vamos a guiarnos conforme a la base que es el tronquito de nuestro arbolito y vamos a empezar a perforar despacio y bueno chicos ya aquí está mi velita es el momento para empezar a adornarla y como le vamos a hacer pues simplemente con el poco residuo que haya quedado de nuestra cera la vamos a calentar y vamos a usarla como pegamento y bueno ya derretí mi cera la poquita que me quedaba y voy a empezar a hacer esto vamos a empezar con la parte de abajo a colocar un poquito de cera y vamos a empezar a adornar con nuestra azúcar nuestra diamantina lo que tengan ahí a la mano lo que les sea más fácil a ustedes y bueno chicos miren aquí ya está nuestra velita no se cae esperamos que les haya gustado nuestro video suscríbanse ya saben que al final del video les dejo las gráficas de los pabilos si no quieren utilizar azúcar entintada pueden utilizar diamantina o si no pueden pintarla de hecho con pintura acrílica esperamos que les haya gustado nuestro video un saludo